Una zorra hambrienta, al pasar por un viñedo, vio unos racimos de unas uvas maduritas corgando de una parra. La zorra, deseando disfrutar de aquellos deliciosos frutos, trató de alcanzarlos saltando, pero estaban demasiado altos. Después de varios intentos fallidos de atrapar las uvas, la zorra se dio por vencida y, con un gesto de indiferencia, exclamó. Va, estoy segura de que están verdes y aires de todos modos. Con esa excusa, la zorra se alejó del viñedo, dejando las uvas atrás. A menudo despreciamos lo que no podemos obtener, consolándonos con la idea de que no lo queríamos realmente. Es un recordatorio de cómo justificamos nuestras frustraciones y cómo a veces es más fácil negar nuestro deseo que admitir nuestra incapacidad para alcanzarla.